El trabajo y mi participación en ese periodo en el Comité Central fue bastante interesante. Yo participé activamente en la campaña de Salvador Allende. Fui dirigente del Comando de Profesores Allendistas. Ayudé mucho a formar los comités de unidad popular, los CUP que se llamaban, más de mil organizaciones a través de todo Chile. Aprovechamos la misma organización que había incentivado mucho el gobierno de Frey, de la Organización de Mujeres de Centros de Madres. Fue una época en que florecieron las organizaciones, las juntas de vecinos, los grupos de campamento, las cooperativas de vivienda, los clubes deportivos. Fue fantástico. Es decir, realmente la gente se organizó. Y eso yo creo que hay que reconocer que el gobierno de Frey incentivó ese tipo de organizaciones como asimismo la participación de los jóvenes a través de la patria joven. Y entonces hubo, como diríamos, un despertar de la gran masa a la política y a los grandes temas que Chile tenía que resolver. A ver, también participé en esa época, además de la preparación del programa, en la elección interna. El partido tuvo dos candidatos, porque, bueno, tenían que ponerse de acuerdo los partidos en un candidato para presidencial. Y en el partido se postuló Aniceto Rodríguez y Salvador Allende. Y esa fue una lucha interna a través de toda la estructura partidaria. El partido tenía una estructura bastante amplia. Y yo diría, para ser un partido siempre de oposición, digo, por allí un 99% de la vida del Partido Socialista ha sido de oposición. Bueno, fue difícil todo este engranaje y esta discusión como una elección primaria, diríamos hoy día, para que el partido definiera a su candidato. Y allí también yo participé activamente y, bueno, en último, los regionales traían un acuerdo y en el Comité Central la decisión fue muy difícil. Dos, tres, y yo no me acuerdo si ya, más reuniones en que el Comité Central no decidí. Pero la decisión final fue de apoyo a Salvador Allende y yo allí participé y estuve de acuerdo en la candidatura de Allende. Bueno, en ese mismo Comité Central a nosotros nos tocó, además de participar en la campaña presidencial, muy activamente, después del triunfo de Allende, bueno, preparar el terreno para el triunfo porque no era fácil. Había muchas dudas de que la derecha no reconociera el triunfo de Allende y, por lo tanto, a través del partido, pero especialmente de la CUT, hubo que tomar algunas medidas que permitieran defender el triunfo, decíamos nosotros. O sea, bueno, el triunfo no fue aplastante, pero de todas maneras fue triunfo y, por lo tanto, reconocido. Pero eso era una polarización de fuerza y nos tocó, además, como Comité Central, empezar a conocer y armar el organigrama de gobierno y empezar a recoger a los militantes que podían asumir responsabilidades en el gobierno. Bueno, todo eso fue una labor larguísima de meses y meses de reuniones para poder conformar, porque no teníamos absolutamente ninguna experiencia de formar un gobierno. ya en el Congreso de la Serena yo no fui elegida, tenía demasiadas responsabilidades, ya había sido elegida regidora en esa época concejal hoy día. Tuvimos que asumir esa tarea que realmente fue muy compleja y, además, compatibilizar la participación también de los demás partidos, que fue muy importante la participación del Partido Comunista y de los movimientos que integraban la unidad popular. De modo que en esa tarea también yo colaboré hasta llegar, como decía, hasta el Congreso de la Serena y ya con todas las responsabilidades que tenía como regidora del trabajo comunal, era también muy absorbente, debía ganarme la vida todavía como profesora y además de ser dirigente en la CUT, entonces era casi imposible ser además dirigente del partido.